La provincia que tiene una mayor incidencia, con diferencia, es Guadalajara. Dentro de Guadalajara, la zona que tiene una mayor incidencia es desde la capital, en todo el recorrido de la A2, todo el corredor de Lenares, zona de Alovera, Zuqueca, Orche, toda esa zona es la más afectada, sin tener unas incidencias descomunalmente altas, pero sí considerablemente más altas que el resto de la regla. Para que nos hagamos una idea, la provincia de Guadalajara podría, con los otros últimos, prácticamente duplicar a la siguiente provincia. Así de claro lo ha dicho el director general de Salud Pública, Juan Camacho, esta misma mañana. Por detrás de nuestro corredor de Lenares, destaca en negativo, en cuanto al COVID, el otro corredor con clara vinculación con Madrid, el corredor de La Sagra. Camacho ha querido llamar la atención sobre la importancia de seguir siendo cautos y cumplir con las normas. Eso sí, Camacho asegura que no hay brotes como tales, alarmantes, pero sí lo que ha calificado de brotecillos a los que, sin embargo, no conviene restar importancia. El director general de Salud Pública reconoce que es difícil seguir siendo paciente tras un año de restricciones, pero pide un último esfuerzo, sobre todo, de cara a la Semana Santa. La Semana Santa está en puertas. Vamos a intentar que sea una Semana Santa lo más saludable posible. Todos tenemos en la cabeza, todos, qué ocurrió después de las Navidades. Y las imágenes de durante las Navidades también las tenemos en la cabeza. Y era lógico, todos nos apetecía normalizarnos. Bien, desgraciadamente todavía esto no es normal. Una Semana Santa que no va a ser ni muchísimo menos normal, pero que vamos a intentar que nos impacte lo menos posible en la salud de todos los ciudadanos.